Nos encontramos al galán de galanes, Fernando Colunga, y aunque quiso pasar desapercibido, pudimos acercarnos para preguntarle si es verdad que hace poco le dieron la ciudadanía americana. Pues mira, contento, contento, yo creo que siempre es bueno el tener la doble ciudadanía, entonces yo estoy contento con este paso en mi vida y bueno, pues la vida sigue, hay que seguir adelante. Cuando trabajas en los dos países, yo creo que tienes que diversificar un poquito. ¿Ha pensado en quedarte definitivamente en los Estados Unidos residiendo? Mira, yo creo que esto es algo que lo tengo que pensar más adelante, por ahora pues tengo trabajo, como te digo, en los dos países y pues tú sabes cómo es nuestra carrera, somos ciudadanos del mundo en realidad. Pero como nuestro lente no miente, lo vimos más delgadito. ¿Será que este guapetón se está preparando para algún personaje? Pues de hecho sí, estoy preparando un poquito. ¿Tú crees que ya no más delgado? Sí, te viste un poquito más delgado. Estoy tratando de mantenerme en forma. Ah, perfecto, tú haces mucho ejercicio, ¿no? Pues mira, soy una gente que me gusta mantenerme, creo que el público, pues es una de las obligaciones, tenemos como el público siempre tratar de dar nuestra mejor cara mientras que se pueda, ¿no? ¿Y qué planes vienen ahora dentro de poco? Pues mira, tengo ahí una cosilla de teatro que estoy trabajando y probablemente ya cercano a algo de televisión también. ¿Aquí en Estados Unidos o México? No te voy a contar, todo quiere saber, todo quiere saber. Y como la neta sí queremos saberlo todo, también le preguntamos cómo anda de amores, pues la última vez que nuestros paparazzi lo captaron, le estaba dando un piquito en el aeropuerto a la bellísima Blanca Soto. ¿Y cómo tal corazoncito? Pues bien latiendo, si no, no estaría aquí. Porque hace un tiempo te vimos con una señorita blanca en el aeropuerto, se dieron un beso bien romántico. Mira, la verdad es que de mi vida privada bien saben que no me gusta mezclarla, ¿por qué? Porque al actor no le da más, yo creo que al contrario distrae nuestra carrera. Mira, te puedo decir que me va bien, tengo mis saltas y mis bajas como todo, pero estoy contento. Venme, estoy contento. Sí, te veo muy feliz. Sí, la verdad es que estoy contento. Gracias por la forma en que me abordaron, de verdad, unos caballeros, muchas gracias. Va a tocar que el público, ese público que prende tus telenovelas y que todo mundo dice, señor Tomás, ay, es respetable. De respetable no tienes nada.